Ay, 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 no me lo robes, no me lo robes, sí, sí, no, sí, sí, que no, le he cogido cariño, que le he cogido cariño al coche, qué dice, qué dice, ay, ya me lo ha robado, pero será, pero traviesa, Es una orden, ¿cómo se encuentra? ¿Usted es nuevo? Sí, sí, soy nuevo, soy nuevo, sí ¿Cómo se llama? Mi nombre, ¿cómo quiere que le diga mi nombre de pila o mi apellido? Su rango, su nombre, su apellido ¿Todo? Bueno, pues el cadete Me llamo Harry Wiston Vamos a ver que también estoy haciendo un poco de papaleo Pero todo el mundo me llama Opi Si volviera a nacer, si empezara de nuevo Volvería a buscar de mi nave del tiempo Es el destino que nos lleva y nos guía Nos separa y nos une a través de la vida Nos dijimos adiós y pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada felina A veces te mataría Y otras en cambio te quiero comer Oquillos de agua marina ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú quedaste por casualidad ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos Un trozo de hielo deshecho en tus labios La radio sigue sonando La guerra ha acabado Pero las auderas no se han apagado aún ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú quedaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? A veces te mataría Y otras en cambio te quiero comer Me estás quitando la vida ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú quedaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Porque no sé cómo decirte Que me has ganado poquito a poco Tú quedaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? ¡Gracias!